Música Empate sin goles en el estadio de Salar, Yosasuna que suma su octavo negativo Un negativo que lo coloca en una situación todavía más difícil de la que se encontraba ya antes de este partido Y primera y única oportunidad de Sevilla en el primer tiempo Fue por mediación de José Luis que su tiro detiene perfectamente en Biurrun A partir de aquí Esosasuna quien dominó todo el encuentro y todavía más estos primeros 45 minutos Hemos visto una oportunidad de Echeverría y ahora va a ser la jugada más bonita del partido Rípodas de tacón y Buyo que saca el balón perfectamente Hay que decir que el meta del sevillano realizó un gran encuentro Y a la salida del córner jugada discutida, despeje de la defensa sevillana Y el tiro de Ibáñez pega en el cuerpo de Francisco y el público reclamó penalti Y al señor Pérez Sánchez sin que el colegiado pitara nada Nuevamente Osasuna al ataque por mediación de Bustín Gorri que lanza una falta El balón llega a Mina y su remate es despejado Primero por Buyo y después por la defensa de Sevilla Y nos vamos ya al segundo tiempo donde también el dominio correspondió totalmente a Osasuna Casi siempre por la banda derecha pero sin la profundidad Y la resolución de los últimos metros necesaria para ganar el partido Hemos visto como fallaba Bustín Gorri con su tiro muy flejo y desviado fuera de la portería de Buyo Ahora es Ibáñez que nuevamente por la derecha cede el balón sobre Rípodas Su centro va a llegar al área El despeje en corto de la defensa sevillana va a ser aprovechado por Bustín Gorri Con un perfecto tiro pero que detiene nuevamente Buyo Una gran actuación como decimos del meta sevillano Falta que saca Sevilla, el balón va a llegar a Goicoechea Y la entrada de grande le va a costar la tarjeta amarilla Segunda que veía este jugador por lo cual debía abandonar el terreno de juego El señor Pérez Sánchez hizo honor a su fama de tarjetero Y además de a grande sacó tarjetas amarillas a Jiménez y Serna por parte del Sevilla Y a Lecumberri y Mina por parte de Osasuna Fue mi protestado por el público que en número 16.000 se dio cita en el estadio del Salar Dejando en taquilla 1.300.000 pesetas Este es el momento en que enseña la tarjeta roja a grande Y el jugador sevillano debe abandonar el terreno de juego Osasuna no sacó provecho a la superioridad Aunque en este remate de Echeverría pudo conseguirse algo positivo Fue casi el único fallo de la defensa sevillana Y final del partido, empate a cero y bronca final Al árbitro y a la directiva de Osasuna Que lo coloca en una difícil situación